Era un caballo ladrino, sacaba a todos buen trecho Al resonar de los tiros, volaba sobre el barbecho Me gozaba en sus carreras, y hasta le saqué provecho Don Eleazar de la Fuente, el domador del caballo Que demostró ser valiente en las laburas del gallo Salía temprano a montarlo, antes del canto del gallo Un día que andaba tomando, sin darme tiempo de nada Le gritaría algo quemando, por ver si alguno me gana Traerán de cualquier caballo, yo le sostengo mi hablada Vamos a trescientas balas, me grita Omar Carretero A ver si a son de las balas, me ganarás mi dinero Quiero ver si salen alas, de tu caballo ligero Don Eleazar me decía, per hijo que estás haciendo Te agarraron con malicia, el caballo está comiendo Rájate me lo pedía, pero no lo estaba oyendo Pa' pronto lo emparejaron Vi que el helado se ha venido, vi como lo reventaron Por más que quiero no olvido Que al verme quiso decirme, señores tan me he servido Muchas gracias